La Procuraduría informó este viernes que la cárcel de La Victoria, afectada por un incendio el pasado lunes, no está en condiciones técnicas para recibir nuevos ingresos con medidas de coerción de prisión preventiva. En ese sentido, la Procuradora General Miriam Germán le envió una comunicación al Presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, donde le solicita el cumplimiento de las medidas se disponga de otros centros penitenciarios. Se informó que tan pronto concluyan los trabajos de readecuación de las áreas afectadas por el siniestro, se informará oportunamente para retomar nuevos ingresos a la cárcel de La Victoria.